Lat pull down es un ejercicio que va dirigido al latissimus dorsi, quien juega el papel de músculo agonista. Sin embargo, se ven envueltos otros músculos secundarios como el teres menor, deltoide posterior, infraespinatus, teres menor, brachialis y brachiorradialis como también el bíceps brachial, elevador de la escápula, trapecio y pectoral menor. Lat pull down es un ejercicio que inicialmente se trabaja en el cable machine y de forma progresiva se van intercalando diferentes máquinas, posesiones y movimientos simultáneos. Lat pull down en cable machine es un ejercicio que se puede incluir en todas las fases de entrenamiento, cuidando siempre la correcta ejecución de este y respetando las velocidades de cada fase. Para realizar el movimiento al máximo es importante evitar dos errores comunes. Número uno, colocar las manos demasiado distanciadas, muy abiertas. Asegúrate que al agarrar la barra coloques las manos a una distancia de posición anatómica. Error número dos, el agarre de la herramienta no debe ser de puño, sino de garfio, hacer un hook. Entiéndase que tu dedo pulgar debe ir junto a los otros dedos señalándote hacia ti. De esta forma evitarás carga extra en tus antebrazos. Posición inicial. Colócate en posición anatómica, tus manos al lado de tu cuerpo con la palma de la mano hacia adelante. De ahí partes a elevar los brazos y agarrar la barra a ese nivel de apertura entre tus manos. Procedes a sentarte bajo el cable en línea recta, aplica los cuatro puntos de postura y ala el cable hasta tener la barra en una altura entre la nariz y el pecho. Para la ejecución central sostienes la contracción de uno a dos segundos, dependiendo de la fase de entrenamiento en la que te encuentres, y asegúrate contraer los músculos de tu espalda alta. Para la ejecución final procede al ascenso de la barra a una velocidad lenta y controlada, hasta llevar la postura a una elevación escapular, dejar ir los hombros hacia arriba. Una vez alcanzas la posición, realizas una depresión escapular, llevar los hombros hacia abajo y cada uno de estos patos los vas a repetir nuevamente hasta cumplir con las repeticiones asignadas. Si deseas conocer más sobre las cinco fases de entrenamiento, los cuatro puntos de postura y la correcta ejecución de otros ejercicios, te invito a suscribirte a nuestro canal.